No se mueran las cosas La látex Claro si, pero no era casa, no se, estaba en la casa de Peter Sombra Había ido a Peter Sombra Bueno, ¿está? Había una recucha, ¿eh? ¿le diste? Si, boludo, no me avisa, en cambio me la hacía la dura Ah, no, vivías con mamá, vos en casa Claro, yo vivía con mamá Y... No, no, yo tenía 20 años Nada, boludo, nada Se me perdió ¿Puedes ir a la chata? La llave es puesta, boludo Ni siquiera me podía alejar de la chata Porque venía cualquier boludo rompía